Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Aprenden Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. El día de hoy nos acompaña el profesor Pedro Fabián Benítez. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de cuarto grado. ¿Están listos? Pero antes, vamos con un consejo de Ajo Líxto. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. Atención, atención. A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Buen día, niños y niñas que se encuentran en casa. Bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa 2, en donde daremos inicio a una clase más de la materia de geografía de cuarto grado. En esta ocasión conoceremos la importancia del agua y su disponibilidad, así como algunas recomendaciones para su cuidado. ¿Estás listo? Listísimo, profesor. Vamos a hablar. Entonces vamos a hablar sobre el agua. Muy bien. Excelente. Es un tema del cual debemos ocuparnos todas y todos. Así es, Alfonso. El agua es esencial para el funcionamiento de los seres vivos y el funcionamiento global del planeta. Es por ello que debemos entender su importancia, conocer los beneficios que nos brinda a los seres humanos y así valorar y proteger este gran recurso natural. El agua es un elemento indispensable para los ecosistemas y es fundamental para el sostenimiento y la supervivencia de la vida en todo el planeta. Es decir, que sin el agua no sería posible que sucedan los procesos biológicos necesarios necesarios para la reproducción de la vida, ¿no? Correcto, Alfonso. Fíjate, los seres vivos están constituidos aproximadamente por un 70% de agua y no se trata tan solo de la necesidad de beber, de hidratarse, sino que el agua está presente en todo nuestro cuerpo. Es muchísima agua, maestro. Es como si pensáramos que nosotros somos, pues, un vaso y, pues, la cantidad de agua que está en el vaso es lo que tenemos en el cuerpo. Muy bien, Alfonso. El porcentaje de agua que tenemos en el cuerpo cubre casi las dos terceras partes y está presente en los tejidos corporales y en los órganos vitales. Otros beneficios del agua para nuestro organismo incluye el mantenimiento de la temperatura somática al eliminar el calor que nos sobra en forma de transpiración y vapor a través de la piel. También alivia la fatiga, evita dolores de cabeza y reduce los riesgos de problemas cardíacos. Dichos procesos los han visto en la asignatura de Ciencias Naturales. ¡Wow! Sí, la verdad, yo recuerdo esas clases. Por otro lado, la importancia del agua se refleja también en las actividades que realiza el ser humano. Por ejemplo, en la agricultura, la industria, el uso doméstico, la generación de energía eléctrica, la ganadería, entre otras. Esto de los usos del agua, maestro, me recuerda a la clase de los ríos, los lagos y las lagunas. ¡Qué bien, Alfonso! En efecto, ese tema fue sobre las aguas superficiales en el territorio nacional y sus usos. Es lógico pensar que la distribución de los cuerpos de agua superficial condiciona la disponibilidad de recurso hídrico para los asentamientos humanos. Sin embargo, no siempre es así. Dicho de otra forma, creer que los lugares donde llueve más, donde hay más ríos y lagos y en donde se encuentran mantos acuíferos, son sitios con mayor disponibilidad de agua, no siempre es así. ¿Y eso por qué pasa, profesor? Aparte de la cantidad de agua que existe en el lugar, hay que considerar dos factores que no se han mencionado. Estos son, uno, la cantidad de la población y, dos, la infraestructura para jalar, bombear, extraer o entubar el agua. Ah, ahora entiendo. Entonces, no solo es la cantidad de agua que hay en el lugar determinado, sino también el número de población existente en él y la capacidad económica para extraer o entubar el agua. Muy bien. Alfonso, entonces, solo para tener claro, no siempre donde hay mayor distribución de los cuerpos de agua, hay disponibilidad, aunque sí es una condicionante. Es decir, si hay mayor cantidad de agua, es probable que se cuente con mayor disponibilidad de ella. Pero para que esto suceda, se debe considerar la influencia de la infraestructura con que se cuenta para jalar o extraer el agua y la demanda del agua, de acuerdo al número de habitantes. Ahora me queda ya mucho más claro, maestro. Qué bueno. Ahora, veamos dónde hay mayor cantidad de agua en el territorio nacional. Ya en clases anteriores vimos en qué espacio se encuentra la mayor cantidad de ríos y lagos en México. Esta distribución depende en gran medida de las zonas en donde hay mayor cantidad de precipitación, es decir, de lluvia. En el Atlas de México tenemos el mapa Precipitación Anual, situado en la página 17. En él podemos ver que la mayor cantidad de lluvia en el país se presenta en las entidades costeras del Pacífico y Golfo de México, representado con los colores verde y azul, donde la cantidad de agua ahí es alta. Ah, y también puedo ver en el mapa, maestro, que la zona donde hay escasez de lluvias es la península de Baja California. Perfecto. Ahora veamos el mapa de aguas subterráneas que se encuentra en la página 14 de su Atlas de México. Para que identifiquemos cuáles son las zonas de recarga, es decir, lugares que por sus condiciones climáticas y de suelo son propicios para la filtración del agua y la de mayor rendimiento, que refieren a zonas donde extrae mayor cantidad de agua del subsuelo. Recordemos que el agua subterránea es aquella que se encuentra bajo la superficie terrestre. En el mapa observamos que la mayor parte del territorio nacional es zona de recarga, representada con el color café. Las zonas de mayor rendimiento de extracción de agua subterránea se localizan principalmente en la península de Yucatán y se presentan en el mapa en color gris, lo que estoy viendo. De esta manera ya tenemos un panorama de las zonas con mayor cantidad de agua. Y cómo puede influir en la disponibilidad de la misma en los asentamientos humanos. Por lo tanto, podemos decir, la disponibilidad del agua es el volumen total del líquido que hay en una región. Para saber la cantidad existente para cada habitante, se divide el volumen del agua entre el número de personas de una población. En nuestro país hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad del agua, ello por su distribución y por el número de habitantes. La distribución de la población es variada en el territorio nacional y ello también influye en la disponibilidad del agua. En cifras generales, el 60% del agua que usamos proviene de fuentes superficiales y el resto viene del subsuelo. Entonces, para tener el dato de la disponibilidad, debemos conocer la cantidad de población, ¿cierto? Estás en lo correcto, Alfonso. Conocer la cantidad de población ayuda a saber cuál es la demanda de este recurso en el país. Los pronósticos para el año 2030 no son alentadores. La demanda de agua para consumo humano en el país aumentó seis veces en el último siglo y por lo tanto, la disponibilidad ha disminuido en una tasa media anual de 2.4% en los últimos 60 años. Guau, maestro, qué grave situación. Es decir, que mientras más agua demandemos, menos disponibilidad de agua vamos a tener. Exactamente. Por ejemplo, el consumo de agua dulce es elevado y su disponibilidad es cada vez más baja. El 63% del agua utilizada en el país proviene de fuentes superficiales, ríos, arroyos y lagos. Mientras que el 37% restante proviene de fuentes subterráneas, acuíferos. Esta información, maestro, es muy importante y nos sirve a todos para darnos cuenta de que tenemos muy poca agua, maestro, y la tenemos que cuidar. Muy bien, Alfonso. De nada sirve hablar sobre la importancia y la disponibilidad del agua que existe en nuestro país si no ayudamos a tener un uso adecuado de este vital líquido. La disponibilidad del agua condiciona la posibilidad de desarrollo de algunas regiones del país y su calidad es factor determinante para la salud y el bienestar de la población. Claro, por supuesto. En zonas donde no hay agua es muy difícil el desarrollo de la vida y en los lugares en donde la calidad del agua no es tan adecuada puede haber muchas enfermedades también. Muy bien. La disponibilidad del agua juega un papel preponderante para el desarrollo de los distintos espacios geográficos. Wow. Nuestro país tiene muchos retos en relación a la disponibilidad del agua. Muy bien. Y los más importantes son una demanda que crece exponencialmente derivada del crecimiento poblacional y el mayor desarrollo económico. Como somos más personas, necesitamos más agua. La desigual distribución del agua en el espacio y en el tiempo, es decir, zonas donde hay mucha agua y zonas en donde hay poca o incluso no hay, o meses en los que sí hay, pero en otros en los que no. Una disponibilidad real reducida o menor por culpa de la contaminación de las aguas. Un uso ineficiente del agua en diferentes sectores. Maestro, no quiero ni imaginar qué pasaría si un día se nos acaba el agua. Sí, es preocupante. En los últimos años, además, se ha observado evidencia del cambio climático y de su impacto en los recursos hídricos. Dicho impacto modifica la recarga de los acuíferos. Mientras más escucho, más pienso que tenemos que cuidar el agua. Por lo tanto, debemos conservar el agua que ya tenemos, ya que de ella depende nuestro presente y nuestro futuro. Muy bien, ahora me gustaría compartirte una infografía que nos brinda algunas recomendaciones para el cuidado del agua. Pues ahí vemos una infografía donde vienen algunas recomendaciones para cuidar el agua. Diles a tus papás que reparen las fugas, goteras y desperfectos en el inodoro para evitar un gasto innecesario de agua. Número dos, no dejes abierta la llave del agua mientras te cepillas los dientes, lavas los platos o te enjabonas el cuerpo en la regadera. Utiliza la lavadora en su carga máxima de ropa y en ciclos cortos de lavado. Usa los programas de lavado de bajo consumo de agua. Cuando esperes a que salga el agua caliente de una llave o de la regadera, puedes llenar recipientes con esa agua fría y utilizarla para otros fines. Llega al jardín por la tarde para evitar la rápida evaporación que ocurre durante el día. Al adquirir plantas para el jardín, prefiere las adaptadas al clima del lugar donde vives, en lugar de plantas con mayores requerimientos de agua. Lava el coche en casa con cubetas de agua en lugar de usar la manguera. Maestro, estos ejemplos vistos en la infografía sobre cómo cuidar el agua creo que son muy claros y sencillos de aprender. Muy bien. Ahora, para finalizar, veamos cuál es la disponibilidad del agua en el siguiente mapa. Vamos a verlo. La mayor disponibilidad del agua se encuentra en la costa del Golfo de México, península de Yucatán y los estados del Pacífico Sur. Entonces, la mayoría del país tiene una disponibilidad baja de agua, por lo que se ve en el mapa, maestro. Y eso sí es para preocuparse. Y pues hay que seguir las recomendaciones para cuidar el agua. Así es. Espero que la clase haya permitido que las niñas y niños sean conscientes de esta gran responsabilidad que tenemos como sociedad. Y antes de despedirnos, es tiempo de realizar nuestro reto. Recuerden que el agua que sale de la llave durante 10 segundos supera en cantidad a la consumida por millones de personas que por diferentes razones tienen dificultades para obtenerla. Ahora, niños y niñas que nos ven en casa, les propongo que den respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo tardas en bañarte? ¿Cuántas veces lavas los platos durante el día? ¿Cuántas veces por semana lavas la ropa? ¿Cuándo te cepillas tus dientes? ¿Cómo utilizas el agua? Si se llegara a romper una tubería del agua potable, ¿cuánto tiempo toman en repararla? Redacta una reflexión sobre el cuidado del agua. Recuerda que debes ser consciente de la problemática mundial del agua y te invito a que seas un verdadero ahorrador del agua. Alumnos, la clase ha concluido. Los invito a seguir en Aprende en Casa y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, maestro Pedro. Gracias. Hemos terminado con la importancia del agua y su disponibilidad. Recomendaciones para su cuidado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a todos los maestros y las maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos. Hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento. Que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento. Pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente. Sientan como toda esta parte se va estirando. Atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos. Para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora. Vamos a levantar. El brazo contrario del lado donde vamos a ir. Ok. Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo. Hacia adelante. Ahora el otro brazo. Hacia adelante. Ahora, hacia atrás. Primero un brazo. Después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero, hacia el lado, en donde está nuestro brazo, que nos estamos agarrando la cabeza. Y luego, hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora, hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendencasa.cep.gov.mx No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Aprende en Casa 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 ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Cosco en los 25 de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti, marido! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!